Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos, estoy grabando la verdad, en Rainbow Six Siege Amigos, hoy me apetecía jugar con algo diferente Se acaba de subir el cara, perra, tú, se acaba de subir el cara, perra La madre que me parió, no le he dado, crees que le debería haber dado, no lo sé, verdad Vale gente, vamos a ir directamente hacia arriba, no sé dónde estarán ellos Porque he estado configurando un par de cosillas, pero bueno, han venido hasta Rainbow Six Siege Y nada, hoy me apetecía jugar con armas imautomáticas y para ello me he venido con la amiquita Twitch Issue Uy va, esto está así, eh Uy va, el timing del averno, ¿no, amigo? De nada, amigo, nada por salvarte, venga, vámonos Vámonos pues, mijo Es ya que estoy aquí Lo pueden romper, lo pueden romper desde esa ventana De hecho, creo que hay una persona aquí Sí, 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 una persona aquí, una persona aquí Vale, me ha inflado un poquito el morro Pero bueno, uy, qué susto, más hambre Eh, gente, actualmente los DMR se destruyen estos, ¿sí, verdad? Vale, sí Vale Vale, vamos a meter por aquí droncito Vamos a ver qué tal, he dicho, no estoy acostumbrado a jugar con DMRs, con simmatomáticos y tal Pero bueno, algo se puede hacer Vamos a esperar a que me rompa el dron No, no me lo he tomado, vale, tenemos una alarma aquí Pues de hecho, ya que somos Twitch, vamos a romperlo Uno afuera Acaba de cerrar todo eso Tiene un mute Vale En serio, me ha muteado un esto que estaba en la escalera A ver Ah, está aquí, amigo, vale ¿Este es el de Brava? Vale, es el de Brava, ¿verdad? Efectivamente Tenemos aquí este pavo Vale, a ver si mis compas... Vale, vamos a darle caña, amigos Vale 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 No, hay que matarlo No hay que matarlo Es un bathroom, bathroom Go, go, go Go, es un bathroom, go Tío What the fuck ¿Qué hace? Vaya pussy de los cojones Vaya tela, amigo Estoy plantando El tío es una pedazo de ratatouille Que te caga tú, mamá Dice que tiene lag, que lo siento Podemos decir NP, la verdad, me cago en él Pero bueno, dice Tengo lag, bueno, me lo tendría que creer La verdad, pero no sé Yo lo he visto un poco lag mental No lag en el juego, pero bueno, no pasa nada La verdad es que lo hemos hecho bastante bien, gente No quería disparar a esa Valkiria, ¿por qué? Porque sabía que la persona que estaba aquí a la derecha Me estaba pillando ángulos Lo malo, a ver, no me callaron gente, obviamente quería matarlo Pero estaba esperando el momento Perfecto para justo matar a la Valkiria Y meterme contra Contra el The Nighting Por suerte el The Nighting no me ha salido En el momento que ha muerto la otra Lo he dicho, le he podido comer el terreno Así que bien Gracias a jugar de esa manera tan safe Tan segura Corre Vale He podido hacerme esa triple kill Esa triple kill No, esa doble kill Porque la primera fue la de la ventana Vale, lo he dicho No estoy acostumbrado a jugar con los DMR Con los semiautomáticos Porque no me suelen gustar mucho, tío O sea, no me gusta el tema de Pues eso, verdad El tema de tener que disparar tiro a tiro Tal y cual Pero bueno Después del gran Buff que le hicieron a todos estos cañones Bueno Perdón, a todos estos Sí a los cañones como tal Porque tanto el freno boca Como pues Sí, freno boca en resumen Si hace posible que Armas como esta Pues se mejoren Y sean más utilizadas Aunque lo he dicho No son muy fuertes Vale Taca, 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 taca Por eso no es mi fuerte, amigos Vamos Es que hay una mierda Hasta aquí Espérate Hay un fucking mute Lo puedo ver Me cago en ese No puedo verlo No puedo verlo No puedo verlo Aquí sí que me voy a dejar ponerlo, ¿verdad? Aquí sí, vale También soy un poco Cazurro Está puesto perfecto Vale, aguántamele ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? ¿Ok? Now you can Vámonos Let's go O sea que era Pensaba que nos separó tú Vale, no, no Vale Vamos a ver No es que se mete aquí Esta vez cerra, ¿verdad? Sí Pues ahorita dos miras Lo he dicho Esa mira ahí Es un poco XD Pero bueno Bien ahí Está ahí Eso está pegado Eh, si no hay nadie en garaje Me meto yo por el garaje Lo malo Que van a tener Está en el exterior Pues eso es vuestro No ha pasado No puede pasar A ver Mola suerte tiene que ser Para que justo este Pues sí, efectivamente ¿Dónde estaba? Ah, que estaba aquí el mute Alain No estaba viendo el mute Qué raro, ¿no? Oye, muy bien Muy bien, amigos Muy bien No estaba viendo el mute No sé muy bien por qué Estoy ciego, Dios mío Vale, pues en esta ronda A nivel de kills No hemos hecho literalmente nada Pero bueno A nivel de información O al menos de utilidad Sí, vale Hemos quitado tanto mute Hemos quitado temas de miras Que son bastante fuertes Importantes Aunque esas miras No sé Un poco de psicopata, ¿no? Esas miras ahí O sea, el abrir ahí De hecho Si yo hubiera sido El pavo este Yo no hubiera abierto las miras Porque las miras Las han abierto ellos Yo no sé O le han pegado un tiro Desde la ventana atrás Y la han abierto No lo sé, no lo creo O sea, esa mira ahí Yo no la hubiera No la hubiera abierto la primera Le hubiera quedado como señuelo Literal, ¿eh? Vamos, tampoco tenían abierto En garaje No sé, un poco Bastante extrañista La defensa que han hecho Pero bueno Pues osco, la verdad ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo que decimos Es que perdimos la primera ronda, tío No deberíamos haberla perdido Vale, mismo sitio Tenemos Ivana Tenemos seis Me gusta ¿Me he visto, verdad? Sí No voy a poder hacer demasiado Me tiraré para arriba Ah, me ha abandonado Vale Bueno, pues osco Vale Lo malo que han tenido Es que he llegado arriba de todo Porque por esas escalonillas De malo no recuerdo Si se pueden hacer ese Ese drone trick Estoy saltando poquito a poco Vale, vamos a poner esto por aquí De hecho no Vamos a poner esto para arriba Vamos a romper este Vamos a romper también esta de acá Vale Vale, listo el, listo Eh, me han detectado ¿Qué ha pasado? Vale Hola, amigo Está aquí, tío Lo he dicho No sé por qué Antes no lo he visto O estaba tan obsesionado Con pegar al fondo Que no lo he visto No lo sé Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Ha muerto Vale Tengo que cargarme Primero esto Vamos a tirar al sur Por si acaso No me hagas eso, tío Vale No han ever tenido un rotación Los caramierdas Está aquí el puto mote Un mapa Ha explotado ya, vale Tiene que estar ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo ¿Estoy ciego? Lo he puesto debajo No tiene que estar por aquí metido No, está debajo puesto Está puesto en el suelo No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No, tiene que estar debajo Ya Está justamente ahí Vale, primero esto debería destruirlo Vale Vamos a destruir todo Aquí está Vale, vale Toma por saco Chocan tres, eh Ha dado a tope No debería haber nadie aquí en el garaje Han abandonado toda la esperanza antes Vale Pues voy a aguantar yo por aquí, eh Pueden venir alguien desde afuera, eso es cierto No tiene tan cerradas Han inside, guys Qué bueno Vamos Joder, la verdad es que, gente Este arma para abrir y aperturas No vea, eh Al primero no lo he visto Ah, porque Sí lo había visto, sí Pero no me lo he dado cuenta Muy bien Sí, amigos Sí, había puesto el Una cosa Duda O lo he puesto debajo del suelo De planta de abajo O No sé dónde lo he puesto Y si no sé dónde lo he puesto Me podéis comentar dónde, ¿vale? Ya que te digo Ni idea Castaña Garrafal Gente, me pensaba literalmente Cuidado, amigo Bueno, de igual Me pensaba literalmente Que íbamos a la zona de CCTV Y nada La verdad De hecho, lo he comentado por aquí Por el esto Digo, vamos a CCTV Y no me ha hecho ni caso Pero bueno NT Vamos al lío Vale No sé por qué tirar nada de impacto Cuando tenemos al Castle A Aruni Al Mute Y prácticamente hasta a mi padre Que puede abrir ahí Pero Tómale Vale Igualmente Tenemos un Echo Y no dudaré en usarlo Lo que no sé dónde colocarlo Es así de primera La verdad Vale Uno fuera Vamos a cerrar aquí Vale Me gusta ahí ese Mute Ahí bien Estante agresivo Me voy a quedar yo aquí fuera Vamos a hacer un Echo Cojonudo Aquí Sí, 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 sí Pasa que esto Es mucha tela Tú para uno solo Tengo refuerzos Vale, tengo refuerzos Vamos a tapar estos tres Tengo No tengo ni la configuración Compuesta en Echo, tío No quería esta configuración Me cago En todo lo cagable Vale Vamos a hacer la cosita Eso No habrá nadie aquí dentro ¿No? Bueno Toma Oh, qué pena Me falta no más Corre, corre, corre Droncito No veo todo bien A mi izquierda Acabo de ver Acabo de ver, sí Se ha tirado, vale Bien Bien, ok Vale, hemos hecho ahí Bastantes estragos Vale, lo malo que no tengo Saberlo Y esa puerta ahí Una castaña bien dura Bien gorda, amigo A ver si puedo ver todo esto Vale Van a abrir aquí Oh, significa que están allá aquí Hay que flip with the claymore Vamos a mal la calle aquí Corre, corre, corre No podemos hacer que planten No podemos hacer que planten Es irl Richter There on a Sorry, I'm B They're on B All on B territorio Something Something No, uh, qué buena está Esa es del otro lado, tío No puedo llegar No puedo llegar Qué pena, tío, no puedo llegar No, y las trampillas todas abiertas Además de qué puto parió la Nuri, tío Qué pena, gente, qué pena Qué pena, tío, qué puta pena Cero info del equipo, tío Cero de todo Es que no me fiaba, tío Quería jugar al desplante con el Sedac, tío Lo malo, que el propio Mocha en su momento me ha ayudado Luego me ha jodido Nada, que no me hacen ni puto caso Todo el rato dicen que vayan a CCTV Y siguen sin línea CCTV Pero bueno, NT Ay, Dios mío Qué pena, gente, qué pena ser aquí Ha sido bastante buena Podría haber rotado y tal Pero digo, tengo bastante buen spot Tengo bastante buen sitio Tengo los drones bastante bien El segundo... Bueno, el segundo, nada Sin más, ya está bien igual Pero bueno Los he escondido lo máximo posible No son divas, la verdad La costumbre Que me te la costumbre, eh Y ahora los 3FK, tú Venga, hombre, moverse Moverse, moverse Qué pena, tío, qué pena Nada, aquí ya de últimas no podía ganar Literal, no podía ganar Iba a... Si acaso, llevarme alguna aquí Tal cual, eh Me he completamente empanado O sea, el Castle ha sido el que ha cagado Todo con esa defensa de mierda de esos Castle Ha hecho que no sean inviables las rotaciones Y que sea muy fácil plantar Hey, Pulse Reinforce the Hush Come on What the fuck, Pulse ¿Dónde ha ido este pavo? Este tío es retrasado Son cosas que me cabrean mucho, eh Te lo juro Ya me empiezo a cabrear, eh Cuando empiecen a hacer Cosas de retrasado Cuando empiecen a hacer cosas de retrasado, tío Míralo Tío, creo que la siento a la frente Al tonto polla este, tío Qué pena Te lo juro, eh Ya son cosas... ¿Esto qué? What the fuck are you doing, Castle ¿Yo estoy trolling? ¿A qué? Tío, me parece puto locos, eh Le ha dicho el otro No cierres, cara Es el pumba Venga Cierra, eh Voy a quitar esto de aquí Esta, vale Te la compro Lo he dicho Voy a quitar esta de aquí Porque si tiran algo hacia la puerta Se lo destruye Me había puesto como que había salido fuera el drone, tú Y sigue Ay, Castle Stop La madre que lo puto parió, tío No, el Castle Eh Puedo matarlo, gente Realmente está haciendo subnormalidades, eh Te lo digo Vamos a romper esta mierda Esto va a ser un cojón de pato De hecho, es más malo que otra cosa Es más malo que buena Vale, ese es el pulse Ese sí era bastante fácil Aunque podría haber ido a... A reforzar trampillas, también te digo There are no tunnels Dirt Vale Esto con azul es que azul viene con peligro Porque sé que el pavo de este paleta Esta no me la van a dar Vale, me piro de aquí Vale Si tenemos esa cámara De hecho, acabo de abrir el Prince Vale Me hay que dejar el ataque aquí, hombre Vale, ahora sí Pickle full hatch No, el Castle Ah, encima con el copeta Castle Por esto me hace bombazo One with you, Jules Ah, que se ha pido el pulse ¿Qué es esto? One on pin ¿Qué es lo que se ha pido el pin? Yo, Castle, bro ¿Por qué has reenforado esto? Suena a lo curado de Castle ¿Por qué? ¿De la planting? Bueno Voy a tener de... Uf, de milagrito, eh Qué pena, tío Nada, te digo Esta se va a ir a tomar por el culo Ya te digo Me ha cansado Es que no sé quién es De estos subnormales He estado todo el rato Cagando todas las defensas Todo el rato La anterior he hecho lo mismo ¿A qué vuelve a hacer lo mismo? Vaya puto subnormal, tío Te lo juro, eh Está todo el puto rato Haciendo cagadas Para que nos vean Desde todos lados Para que directamente Están trolleando Luego dice ¿Para quién? No sé qué sé cuánto Hasta el del equipo Lo ha dicho Digo, tío Castle, eres un puto No sé cuánto Qué pesadilla Bueno, en verdad Me ha dicho No eres un puto Ha dicho Castle Para La verdad, para No sé qué cojones eres Pero para Dios santo, tío Qué manía Con querer hacer perder Las partidas a los demás Te lo juro Te lo digo Qué puta manía No les dejas Cabrera Ese es el mismo de antes ¿Lo hará ahora? No lo sé Joder, gente Me quedaba Iba a saltar en ese momento En el momento que he muerto Iba a saltar Para pegarle con el dron, tío Literal, eh Iba a saltar con el dron Para meterle el stun, tío Se pira Vale, tío Vale, tío Ahí caeis Close the hatch Ah, vale Que están todos Vale, pues ok, tío Bueno, si están todos así Pues vale Mira, están todos Está A saber qué está haciendo El pavo este, tú A saber qué está haciendo El smoke O sea, se peca la escopeta Y empezó a abrir cosas ¿El qué? No lo sé Ah, que he visto las trampillas O las ha cerrado Vale, las ha cerrado Bueno, pero bueno Qué pena, gente Lo he dicho Ni recordaba que estaba ahí Pensaba que estaba cubierto Pero nada Fue la vida Qué pena, eh Por lo he dicho Era bastante Estaba bastante bien Todo esto No habían visto mi dron Pasaban de ir a por él Estaban yendo Lo he dicho No estaban buscando el dron Estaban buscándome a mí Literal, eh Sin más Vale Me va a quedar más aquí Venga, ponete Ponete Bueno, ese No todavía Pongo aquí Espera, venga Tengo Venga Ahí está Estoy grabando, ¿verdad? Si voy a dejar de grabar Los atacantes Han localizado Una bomba Protéjala Dirt Tunnel Amigo, no mueras Y muera aquel Bueno, aquel es el troll De antes Bueno, uno de ellos Hay unos cuantos Tengo que aguantar Y matar a este Venga, venga Hay que abrir I need help ¿Dónde? ¿Dónde? No lo he visto No he visto Hostia, no lo he visto En ningún momento, tío Llego play, tío Vale, todo se caga No he visto en ningún momento, tío Estaba tan obcecado En mi izquierda Que no he visto nada A la derecha Y había una persona ahí Con nosotros Nah, bueno Lo he dicho Estaba ya tirteado Estaba ya cabreado No, estaba con cabeza Amigos, no se puede Vaya, vayas con gente, tío ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo